Que fácil es Desarme y alejarte Mientras solo pienso en ti Cuando dejo marcharme Voy detrás de ti Mis días son tan largos Si no estás aquí Que fácil es Mandarme al olvido Bien sabes mentir Tu aroma es como droga Vicioso de ti Que fácil es decirme Marcharte de mi Pero Que voy a hacer Sin tus besos Sin tu cuerpo Yo siento un vacío eterno Eres todo lo que quiero Eres todos mis sueños Yo te amo Yo te quiero Y necesito De ti ¿Qué voy a hacer Si mi cuerpo Me reclama El vacío En la cama Tu perfume En la almohada Mi vida se acaba Yo te amo Yo no puedo Estar lejos De ti Y es La frecuencia Si Que fácil es Romper las ilusiones Y después Y después Volver Paramos Con droga Vicioso de ti Que fácil es decirme Marchate de mi Pero ¿Qué voy a hacer Sin tus besos Sin tu cuerpo Yo siento un vacío eterno Eres todo lo que quiero Eres todos mis sueños Yo te amo Yo te quiero Y necesito De ti ¿Qué voy a hacer Si mi cuerpo Me reclama El vacío En la cama Tu perfume En la almohada Mi vida se acaba Yo te amo Yo no puedo Estar lejos De ti Lejos Lejos De ti Lejos De ti Lejos De ti De ti Lejos De ti Yo te amo Yo no puedo Estar lejos De ti Yo no puedo Estar lejos De ti Si te gustó Este video No olvides Suscribirte Al canal De Cumbiando El Mundo Y activar Las notificaciones Subimos videos Todos los días De la mejor Cumbia Del mundo De la mejor 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 De la mejor